Hola camaradas, gente linda de este mundo, de este universo, pues aquí por primera vez dando la cara porque hay muchas cosas que me inquietan, que me preocupan, mismas que estoy viendo, soy una persona, pienso, común y corriente, lo que quiero decir es que soy una persona como tú, una persona que quiere ser feliz, que quiere tener un trabajo honesto en donde gane suficiente dinero para vivir tranquilo, sin preocupaciones, tal vez hasta tener una familia, muchos de ustedes ya la tienen, y bueno las preocupaciones son las mismas de siempre, que no hay empleo, que la política de nuestros países, no importa cual país sea, pero la política de nuestros países pues prácticamente no es una política constructiva o representativa, no construye para nuestro país, nos dan servicios de segunda, como si ellos fueran los reyes, los que nos gobiernan, que son la elite, como si fueran superiores a nosotros, el pueblo, y pues eso no se vale, eso no se vale, en realidad yo les digo ya estoy hasta la madre, me encanta la política, y yo amo a Estados Unidos, y yo amo a México, porque son los países que conozco, son los países en los que he vivido, y por lo mismo pues les digo, hay un despertar, hay una inquietud, yo tengo amistades desde Chile, en Argentina, en España, y veo las publicaciones de la misma inquietud, y de la misma inestabilidad política, económica, económica, todo creado por egoísmo, mire, yo les voy a contar nada más, lo que a mí me sucedió llegando a México, cumpliendo mis 50 años fui sacar mi INE, porque ya no es IFE, es INE, es la tarjeta para votar, y esta misma tarjeta me dio tanto orgullo, porque por primera vez después de 50 años de vida podía yo ejercer el derecho al voto, mismo que yo al llegar a la casilla, llego, y por cierto, vi de los tres debates que hubo políticos en México para las elecciones del 2018, yo nada más tuve la oportunidad de ver dos de ellos, y honestamente, pues no había un candidato, la verdad no había un candidato, a mí me gustaría que hubiera un voto de protesta, y que si ese voto de protesta excede al voto de alguno de los candidatos, entonces, que se anule las elecciones, y que busque nuevos candidatos, proponga nuevos candidatos, con nuevas ideas, para realmente gobernar a nuestros países, pero nos venden gato por liebre, y luego, a mí lo que más me, me, me inquieta, es la mentira que nos dicen, miren, señores, distribuir las riquezas de los ricos no va a suceder, y si va a suceder, los ricos se van a ir, sí, se pueden quedar con eso, y una vez que se acabe, se va a acabar, y no se las van a dar ustedes, despierten, aquellas personas que piensan que en realidad les van a distribuir los bienes, y que eso les va a beneficiar, vean ustedes que resultados ha tenido en Cuba, que resultados ha tenido en Venezuela, investiguen más acerca del foro de Sao Paulo, sí, es cuando la guerrilla militar se sale de la selva, institucionaliza de forma de partidos políticos, en los cuales lo único que quieren es, no quieren justicia para ti, que tú eres un ciudadano, no quieren justicia para la gente, quieren justicia para ellos, quieren poder para ellos, están vinculados con carteles del crimen organizado, realmente piden impuestos, fíjense nada más, ustedes pagan por el impuesto para abrir un negocio, pagan el impuesto y los permisos para abrir ese negocio, de las ganancias generadas pagan impuestos, y aparte le tienen que pagar uso de piso a los narcotraficantes, si no los matan, violan a sus hijas, matan a sus mujeres, o sea, esto está mal, esto tiene que terminar, y en realidad vivir así, en ese temor que se vive, en esa incertidumbre, pues no vale la pena, alguien vino, muchos han venido antes que yo, y yo no vengo aquí a promover una revolución, yo vengo aquí a promover conciencia, yo vengo aquí a promover una evolución, sí, y le quitamos la R de rateros corruptos, hijos de la chingada, que nos quieren gobernar y que nos venden a tole, ya sabes lo que quiero decir, gato por liebre, nos piden que chiflemos mientras que nos dan pinole, no, 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 esto ya se acabó, nosotros somos gente inteligente, somos gente hermosa, somos gente que quiere vivir en paz, somos gente que quiere vivir en armonía, somos gente que cuando pasa un desastre natural, somos los primeros en salir y ayudar a nuestro vecino, al extraño, al necesitado, esos somos nosotros, somos seres humanos del planeta tierra y es un lugar hermoso, entonces los invito a que participen, a que se involucren y a que difundan este tipo de informaciones.